Bienvenido a la Universidad Técnica Particular de Loja, el lugar que hace posible la realización de tus sueños profesionales. Hoy vivirás una experiencia 360 en la que podrás conocer las herramientas y los recursos que tenemos para tu aprendizaje. Fortalecerás tu conocimiento en el campo agrícola a través de prácticas en las diferentes estaciones con las que cuenta la finca UTPL, Estación Agropecuaria, Sistemas de Forraje Hidropónico, Sistemas de Producción de Cultivos, Manejo de Producción de Ganado Vacuno, Huertos Familiares, Invernaderos, Producción de Aves Pastizales Gracias a la orientación de docentes altamente calificados podrás adquirir destrezas y habilidades que luego podrás ponerlas al servicio de los estudiantes. Estudia en grande, estudia en la UTPL, la universidad que entiende quién eres y que sabe que puedes llegar muy lejos.